3 refugiados sursudaneses han muerto y 18 han resultado heridos en un asentamiento de refugiados en el noroeste de Uganda, tras una pelea de motivaciones étnicas que comenzó mientras veían un partido de fútbol del Mundial de Rusia 2018, informó este viernes la policía. Uno de los cuerpos, el de un varón de 32 años, fue encontrado hoy en unos matorrales e identificado por la policía, y se suma a los otros dos fallecidos, de 18 y 50 años, respectivamente, quienes eran fanáticos del fútbol y se enfrentaban por el Mundial. La pelea comenzó el pasado domingo por la noche cuando un grupo de refugiados veía el partido entre Brasil y Suiza en el campo de refugiados Rino Camp, próximo a la frontera con Sudán del Sur y con la República Democrática del Congo, RDC, foto ilustrativa, PXR el joven de 18 años, de etnia. Dinka, una de las dos grandes etnias de Sudán del Sur, comenzó un enfrentamiento verbal con un grupo de Nuer, la otra gran etnia, lo que desencadenó una pelea que acabó con la muerte de estas tres personas, según pudo saber F de fuentes presenciales del incidente. La policía ha abierto una investigación y ha detenido, hasta el momento, que a 18 personas que supuestamente tienen relación con la disputa, informó hoy a F la portavoz de la policía local Josephine Angucia, los hemos arrestado para que nos ayuden en las investigaciones, explicó Angucia, que confirmó que se está llevando a cabo un gran despliegue policial en el campo de refugiados. Foto ilustrativa, PXR y otra portavoz de la policía, Kety Akayo, informó de que van a reubicar a los dos grupos étnicos en diferentes campamentos para prevenir nuevas disputas futuras. Uganda es el tercer país del mundo con más refugiados, sobre todo de Sudán del Sur, RDC y Burundi, después de Turquía y Pakistán, según datos del Alto Comisariado de la ONU para Refugiados, ACNUR, que cifra en 1,4 millones los refugiados en la nación africana. Solo en los dos primeros meses de 2018, el país ha recibido más de 50.000 nuevas llegadas de personas que huyen de la violencia en el noreste de RDC, además, según ACNUR, solo en el mes de marzo 6.397 refugiados de Sudán del Sur llegaron al país vecino. En esta nota, Uganda muerte fútbol mundial.